Bueno, pues eso en Iberoamérica se está viendo más. Vamos allá entonces. Aquí estamos viendo ya un VCI a cadenas, no sé si es el argentino, estamos en Bosnia, vale, estamos en Bosnia. La guerra de los Balcanes, años 90. Fijaos un convoy. Sí, efectivamente. Bueno, aquí tenemos otras fuerzas porque obviamente en Argentina no creo que usas el Kalashnikov. Deben ser fuerzas nacionales, ¿no? De Bosnia. Tirador designado, reconociendo los edificios para ver si hay algún francotirador. Bueno, aquí básicamente estamos viendo un convoy de la ONU que se detiene porque obviamente está recibiendo fuego enemigo y se despliegan rápidamente las unidades de combate argentino, ¿no? Que iban en esos VCI que vimos al principio. También fijaos, aquí algo parecido a lo que veíamos en México, ¿no? Al final los civiles pasando por la calle, los coches... Y de repente tiros. Algo parecido a lo que comentaba en el vídeo anterior, ¿no? Hostigamiento, se van los enemigos, hostigan, retrasan el convoy... A vista, ¿no? También al convoy. Pasa información de cuántas fuerzas son. Seguramente al alto mando. Entonces, bueno, estaba interesante. No sabía que Argentina se había desplegado en Bosnia, sinceramente. O sea que, bueno, desgraciadamente no tenemos muchos clips del combate, pero se puede ver que hubo ahí un tiroteo bastante intenso. Entonces, bueno, buena participación, buena actuación. No hay mucho que comentar. Como digo, el vídeo es pequeño, pero yo básicamente todo lo he visto bastante bien, ¿no? Al final bastante buena coordinación. Se para el convoy. Sale la gente de los VCI. Los VCI seguramente empiezan a ver con sus ópticas dónde están los enemigos. También lo veíamos en el caso del tirador. Y bueno, la gente se despliega y forma un perímetro de seguridad en torno a ese convoy. Llegan también fuerzas aliadas, seguramente de Bosnia. Y bueno, todo bien, la verdad. Operación rápida, eficaz, sencilla y ¡pap! A funcionar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!